Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted, como siempre, por la plataforma ColectiVoz. Hoy estamos en un escenario especial, único, no lo repetiremos con mucha frecuencia, o quizá, quién sabe. Pero también agradecer a un montón de otras plataformas que se suman a esta emisión que comanda ColectiVoz y también canales regionales en distintas ciudades de nuestro país se suman a esta emisión a disposición suya. Pero también, como se lo hemos dicho siempre, jugamos limpio en todos los detalles y anunciarle que lo estamos grabando a este programa. Y lo estamos grabando cuando ha acontecido algo importante en el deporte. No es cosa menor el deporte, no es cosa menor las emociones que suscita el deporte. Y el fútbol ecuatoriano, el fútbol ecuatoriano de eliminatorias para el Mundial de Qatar, hoy, martes, ha tenido una estupenda actuación. Históricamente le hemos ganado a Colombia 6 a 1. Es un poco penoso también como las cadenas internacionales, sobre todo las de Argentina, hablan de por qué Colombia perdió y no dicen nunca por qué Ecuador ganó. Así que eso también nos anima para iniciar esta conversación con Andrés Arauz Galarza. Usted lo sabe, es el candidato de UNES, candidato a la presidencia de la República. La campaña no se ha lanzado plenamente, pero Andrés Arauz está activísimo ya recorriendo todas las partes de nuestro país. Andrés, gracias por recibirnos. Hola querido Javier, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir con la ciudadanía, de compartir con nuestro pueblo, que está muy atento a lo que venimos realizando y yo creo que ya va a trascender inclusive de lo que ocurre en nuestra propia patria. Andrés, yo te sé más bien ciclista, te gusta el ciclismo, tengo entendido que también te gusta mucho la natación. En el fútbol ecuatoriano eres hincha del nacional, pero me imagino que hoy a pesar de los compromisos de campaña, el trote terrible que se debe llevar en una campaña, que para mí es una maratón de 42 kilómetros y hay que estar capacitado para eso. Habrás, con un oído, habrás estado atento al devenir de ese partido. 6 a 1 a Colombia. ¿Cómo lo sentiste? No, bueno, quizás corregir, no creo que sea ciclista, sino que me gusta la bici nomás, ¿no? Pero sí, la natación sí, desde la época del colegio estaba hasta en el equipo del colegio, nunca fue la estrella ni nada, pero siempre me gustó la natación. Y claro, el fútbol también creo que está en la sangre de la mayoría del pueblo ecuatoriano. Siempre recuerdo cuando íbamos a la General Sur, allá en el estadio Atahualpa, a acompañar a la Marea Roja con mi hermano, va a ir a los partidos del nacional. ¿Cuál de tus hermanos? Bueno, mi hermano Felipe, que es mi hermano menor. Yo le fui ahí enseñando que tiene que ser hincha del Nacho y íbamos al estadio. Y claro, sí es realmente increíble el resultado de hoy, de la selección del Ecuador, mientras estaba en reuniones, en ajetreos, en camino a la caravana, escuchando por la radio los goles que se cantaban y festejando cada uno de ellos. Y hay una coincidencia, ¿no? El entrenador es un argentino al faro, Gustavo Alfaro. A mí me da ganas de contarle a él de la importancia que tiene ese apellido en el Ecuador. Claro, mira qué increíble coincidencia, ¿no? Alfaro, un ícono de nuestra historia. El mejor ecuatoriano según una cadena televisiva también. Pero eso es muy propagandístico, creo yo. Está en la moneda de 50 centavos, ¿no? Que significa algo también. O también recordar el libro de Vargas Vila, La muerte del cóndor, por ejemplo, porque Alfaro es un latinoamericano muy querido en muchas partes de América Latina. Es un gran no solo ecuatoriano, sino latinoamericano, ¿no? Tuvo relaciones con muchos, muchos intelectuales de la época, con cubanos, con todo el mundo. Alfaro era un internacionalista, ¿no? ¿Qué es lo que reclama América Latina siempre y más particularmente hoy? Sí, mira, los grandes héroes de la historia del Ecuador han sido internacionalistas. Algunos somos por pura convicción y la mayoría por necesidad, porque somos un país que requiere la fortaleza de la identidad latinoamericana. El pueblo ecuatoriano también es internacionalista, también es latinoamericanista. Por eso escuchamos la música de los distintos pueblos de nuestra región, de nuestra América, como debemos empezar a llamarla ahora, ¿no? Música. De pasito lo mencionaste. Sabemos bien que viviste en Rusia. ¿Era Rusia o era todavía Unión Soviética? Era Rusia. Ya era Rusia. Federación Rusa. Ya. Y ahí tuviste clases de música, ¿no? Y yo me imagino que una maestra de música en Rusia debe de haber sido rigurosísima, exigente, hasta se podría decir medio despiadada la maestra. ¿Aprendiste a tocar el piano? Bueno, admiro tus capacidades de investigación, Javier. Estás sacando detalles que estaban bien guardaditos. Sí, efectivamente, mi maestra, que se llamaba Veronica Alexandro, ella me enseñaba el piano, también el acordeón, con una disciplina tenaz, ¿no? Y tocas piano, ¿no? Sí, sí, toco el piano, toco el acordeón también. Y de tu música, ¿cuál es la preferida? Yo sé que eres rockero, que sigues a grupos mexicanos de rock, también sigues, has seguido a Calle 13, te gusta también ese tipo de música que te acerca a la gente, ¿no? Bueno, toda música te acerca a la gente, pero ¿cuál es tu género preferido? Mira, a mí me encantan distintos géneros, ¿no? Sobre todo los que son latinoamericanos. Y se trataba de seguir un poco lo que podríamos llamar una especie de música protesta del siglo XXI, que ahora la vemos en distintos géneros, en el reggaetón, en el rap, en el hip hop, en la posibilidad de mezclar ritmos como el rock folclórico, como el tango electrónico también, que van generando estos nuevos ritmos que buscan apelar a la esencia nuestra, pero también a incorporar, digamos, música de otras latitudes para poder llegar a más gente. Entonces siempre me ha gustado la fusión de ritmos, el rock latinoamericano, el rock folclórico, pero también el tango electrónico y, bueno, estas combinaciones que vemos hoy. Hay un grupo de música mexicano que se llama el Mexican Institute of Sound, que juega con las fronteras de los ritmos y me fascina, por ejemplo. Y un grupo musical mexicano, Los Ángeles de Azules, son de tus preferidos. Sí, sí, claro, también, ¿no? Que además ahora, a partir de mi experiencia de haber vivido allá durante más de tres años, no solo me trae, digamos, recuerdos musicales propiamente dichos, sino que apela, pues, a la memoria del tiempo que estuviera con los amigos. Ahora, imaginándote, perdona, perdona la interrupción, imaginándote con esa maestra rusa, rigurosa, que no te habrá dejado descansar hasta que no saques la nota que ella esperaba que saques, también te imagino que te gustará la música clásica, ese tipo de género también. Sí, sí, sobre todo para tocar, ¿no? En el piano la música clásica está ya codificada por mi enseñanza, por cómo aprendí a tocarlo y está ahí presente, no te puedo decir que sea un experto, no te puedo decir que voy a poder dar clases sobre eso, pero efectivamente está incorporada a los grandes músicos, sus grandes obras y también un aprecio por esa mezcla que a veces la decimos la música y la matemática. Hay mucha gente que no entiende esa relación, pero los músicos que estudian la música desde la teoría, desde la rigurosidad, saben de la enorme relación que hay entre la música y la matemática. Y ahí la música clásica pues se hace evidente. No hay música sin matemáticas. No hay. No hay música sin matemáticas. Y si quieres inventar algo en música tienes que saber mucho de matemáticas, ¿no? Para cortar notas, para que te salga bien. Pero bueno, tuviste un periodo importante de tu vida en Rusia y aprendiste el ruso. Es un idioma, me imagino que complejo, difícil, aunque tiene ciertas similitudes con el castellano nuestro, ¿no? Porque se pronuncia tal como se escribe y eso lo facilita, ¿no? Hablas también inglés y francés y ahí uno tiene que batallar porque uno se pregunta, ¿qué hacen tantas letras si no las voy a pronunciar? En el ruso es como en el castellano, ¿no? Se pronuncia tal como se escribe. Sí, efectivamente el ruso es un lenguaje fonético también. Entonces cada letra corresponde a un sonido y ahí se lo puede pronunciar. Si sabes del alfabeto ruso, el abecedario ruso... ¿28 letras? Ves la palabra y la lees, ¿no? No, son más. Más. Son más, creo que son 32. No he contado últimamente, pero sí, son muchos más porque allá tienen 10 vocales y una extra adicional. Entonces sí, es un lenguaje más complejo. Sé que lo sigues hablando y bastante bien. ¿Cómo has hecho para conservarlo, para que no se muera? Porque lo aprendiste de muchachito, de niño, ¿no? A ver, te cuento. Efectivamente sí, lo aprendí de niño, lo hemos usado en mi familia, en contextos distintos a lo largo de la vida, pero parte de las razones por las cuales me enamoré, me enamoré de la mujer que me enamoré, es porque ella también habla ruso. Ah, mira tú. Y no es rusa, es manaba. Manaba. Pero es una manaba que habla ruso. Mariana. Mariana. Mariana Vélez. Mariana Vélez, mi esposa. Sí. Y parte del enganche que tuvimos cuando nos conocimos fue que descubrimos que los dos sabíamos ruso y lo entendíamos y obviamente fue una atracción enorme entre los dos. Así que hablas ruso con ella. Sí, sí, sí. Ocasionalmente también hablábamos ruso, vemos películas en ruso. Estuve nuevamente estudiando el ruso hace un año, tratando de refrescarlo y mantener vigente la lengua, pues no hay que perderla. El inglés también lo hablas muy bien, porque también tuviste el privilegio, déjame decirlo así, no es ningún pecado, de estudiar en un colegio, y también eras un muchachito, un niño, en un colegio bilingüe, que te enseñaron a hablar bien el inglés. En los idiomas hay que aprenderlos temprano para poder dominarlos. Así que dominas el inglés también. Sí, 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 sí. Yo tuve ese privilegio. El trabajo, el esfuerzo de mis papás y por incluirme en esa educación bilingüe, realmente casi enteramente en inglés fue una gran oportunidad para mí, porque luego me permitió proyectarme a nivel internacional. Tú sabes que ahora en la modernidad el inglés es la lengua franca, por usar esa contradicción, pero el que ahorita no sabe inglés está fuera del 90% del conocimiento científico planetario. Y sí, es una bendición, un privilegio el poder dominar esa lengua. Yo viví en Estados Unidos, en Michigan, en la Universidad de Michigan, me formé ahí. Y efectivamente, el manejar esa lengua me ha abierto muchísimas puertas. Yo creo que eso también es algo que debemos tener en cuenta para nuestras políticas públicas en el Ecuador. Bueno, también es la suerte de los padres, padre y madre que has tenido, porque tu padre se preocupó de darte la mejor educación posible, tenía los recursos económicos para hacerlo. Y tu madre también aficionada de los idiomas, es una profesional de los idiomas o no? ¿O estoy equivocado? Sí, 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 ella estudió idiomas también acá en la Universidad Católica del Ecuador. Sí, también ella nos inculcó siempre que aprendamos las distintas lenguas. Has tenido escenarios propicios para la buena educación, porque también estoy enterado de este otro personaje clave en tu vida, clave en la vida de tu familia en general. No sé si lo digo bien, Flor Celina Galarza, mujer de 106 años, que vive todavía, que probablemente es un potente referente en tu vida. Absolutamente. Mi abuelita cumplió hace poquito 106 años de edad. Ella fue maestra durante más de 40 años de su vida en la ruralidad de la provincia de Bolívar. Y su dedicación a la educación no es que culminó cuando se jubiló, porque ahí en cambio se dedicó a educarnos a nosotros, especialmente a mí, porque yo fui el primero cuando yo tenía mucha más energía para dedicarlo a ello. Y sí, ella es un referente de mi vida, un pilar de mis valores. También no solo la educación, el sentido de aprender a sumar o aprender a leer, que ella fue clave, sino también en los valores católicos de vida en sociedad. Los franceses decían, y por suerte ya nos lo seguimos, aunque hablas también francés, la letra con sangre entra. ¿Tus maestros te enseñaron con sangre? No, no, no creo que me hayan enseñado con sangre. Por lo menos no lo recuerdo así. Si no, más bien con mucho amor, mucha calidez, muchísima paciencia, mucha dedicación. Yo creo que tuve la fortuna de tener una educación personalizada. Mi abuelita dedicándose uno a uno conmigo hasta poder tener esos talentos, adquirir esas capacidades, nunca fue con sangre jamás. No, solo lo decía porque yo creo que la educación ecuatoriana tiene que cambiar muchísimo también en eso, ¿no? Porque esa persecución a los muchachos, las muchachas, a veces, que está de más, ¿no? Herencia, digo, de esa visión de lo que era la educación, ¿no? La letra con sangre entra. Te daban reglazos en la mano, te jalaban las orejas. Hoy mismo, en medio de la pandemia y con el teleestudio... ¿Y cómo das reglazo por Zoom, Javier? Ya no, pues. Ya no se puede, por suerte. Pones silencio al micrófono. Pero tareas interminables, pues, que es otra forma de torturar a los muchachos, a las muchachas. Una enorme cantidad de tareas. Eso hay que cambiar en el sistema educativo. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos en el camino a ajustar aquello, ¿no? Hay algunas nuevas pedagogías que el internet te cambia la escena, pues. Porque ya, ¿para qué necesitas memorizarte las cosas si tienes la enciclopedia planetaria disponible? Más bien, hay que aprender cómo buscar las cosas. Cómo juntar, cómo contrastar, cómo criticar, cómo avanzar en llegar a la fuente correcta. Hay que aprender más cómo aprender a aprender que simplemente memorizar. Pero, bueno, eso requiere también talentos, métodos de investigación. Pero yo creo que cada vez la juventud, incluso si el sistema educativo formal se atrasa en enseñarles esas capacidades, en la escuela de la vida las van adquiriendo ya por la necesidad del mundo en el que vivimos, ¿no? Y algo muy importante, Javier, que es, yo creo que trascendental para mí y para la época en que vivimos. Nosotros no podemos simplemente enseñar a la niñez a usar tecnologías. Tenemos que enseñarles a crear tecnologías. Y ahí yo te cuento otro aspecto de la intimidad, de la vida privada. Pero yo antes de que me embarque en este reto, este desafío profundo, que es asumir los destinos de nuestra patria, yo estaba dedicándome a enseñarle a mi hijo a programar. Mi hijo que tiene cinco años. David. Sí, David, con el Scratch, que es un software que diseñó MIT para que los niños puedan crear videojuegos a los cinco años de edad. Y resulta que no era el único, pues hay ya cientos de miles de niños que están haciendo eso en distintas partes del mundo. Y eso es lo que tiene que también hacer el pueblo ecuatoriano. Debemos incluir la programación en el currículum educativo desde temprana edad para que la niñez ecuatoriana, cuando sea adolescente, esté plenamente insertada en la economía del siglo XXI. Pero ¿cómo controlar que tampoco se quede ahí atrapada en esas lógicas del Internet, de las redes? Es que es justamente eso. Ahora nos han enseñado a ser meramente usuarios de la tecnología. Es decir, ser absorbidos por unos pocos oligopolios mundiales, a ser como una especie de clientes de la tecnología. El reto es estar en crear tecnología. Que nosotros mismos planteemos nuevos juegos, nuevos videos, nuevas aplicaciones, a partir del ingenio y del intelecto nuestro, no simples usuarios. ¿Te da un poco de pena abandonar, digo, permíteme usarle esa expresión, abandonar un poco a David, tu hijo, chiquito, por las cuestiones de la campaña, por este compromiso político? No un poco de pena, muchísima pena. Ese es mi mayor dolor. Es realmente muy, muy triste para mí. Porque yo sé que le has hecho un seguimiento profundo a su educación, que en un momento dado de la vida, como decimos en el lenguaje coloquial, has sido papá y mamá para David, porque tu mujer, Mariana, también estaba en otros compromisos, en otras obligaciones, y tú asumías todo, ¿no? No, no es correcto decir papá y mamá. Sí, papá, un padre responsable que estaba asumiendo la paternidad. Es muy machista lo que acabo de decir. Asumir ese rol de padre que a veces no es tan común, pero sí, estar con mi hijo, acompañarle en su formación, en su escuela, en su vida. Pero cuando digo mamá, quiero decir también, para aclararlo un poco, cambias pañales, digo. Pero por supuesto, ya a esta edad ya no, pero en su momento por supuesto que sí. Y eso era una tarea que lo asumías con mucha felicidad, ¿no? No, por supuesto, claro. El primer pañal que cambié fui yo, ¿no? Y de ahí esa era mi tarea, porque, bueno, yo cuando nació David, obviamente aproveché los 15 días de paternidad que me daba la ley. Pero que hay que ampliarlo. Eran 8 apenas, porque como, o 10, no me acuerdo bien, como era por parto normal, no fue cesárea, son menos días los que se tienen. Pero bueno, estuve ahí con mi hijo y asumí eso, y luego pedí vacaciones porque había que estar ahí, ¿no? Esa es la parte más importante de la vida, son los primeros días. Tú que eres bastante joven para abordar también estos temas. Y era ministro, perdón, ¿no? Negociando las vacaciones con el presidente Correa. Pero es si tengo que hacerme cargo de mi hijo. Y no, bueno, él siempre, siempre muy, muy diferente con la paternidad, con el rol que teníamos que cumplir como padres de familia. Y, bueno, siempre ser agradecido. ¿No te parece que eso nos pone un poco en desventaja a los hombres? Es decir, que se asuma que la paternidad es otra cosa, no el cuidado más cercano de un hijo o una hija. Y nos pone en desventaja. Porque tenemos menos espacios para la ternura, para el encuentro, para las cercanías con nuestras hijas o nuestros hijos. Digo, pone en desventaja a los hombres. ¿Tú qué harías? ¿Tú ampliarías el tema del permiso por paternidad una vez que nace un hijo o una hija? Claro, yo creo que las licencias por maternidad y por paternidad son pilares de una sociedad. Quien mejor lo explica es Mujica. El Pepe Mujica, y hay una charla muy famosa que cualquiera de ustedes lo puede encontrar en internet, ¿no? Mujica, maternidad o paternidad. Y él dice, así con su tono rioplatense, ¿no? Invertimos miles de millones de dólares en el sistema educativo y en cómo fomentar mejor nivel educativo y los exámenes y los estándares y todo. Cuando lo que siempre debimos haber hecho es simplemente alargar el periodo de licencia de maternidad y paternidad para que esos primeros días, esos primeros meses de vida puedan tener el mayor nivel de estimulación temprana, desarrollo del cerebro de los niños, el desarrollo de su cuerpo con el acompañamiento y el apoyo de su padre y madre y que eso permita obviamente tener una primera infancia mucho más potenciada de la que creemos convencionalmente en el sistema formal. Así que, sí, Pepe Mujica en ese sentido es una inspiración, y no para mí solamente, yo creo que para millones de latinoamericanos que han visto que esa es una política que progresivamente tiene que darse, ¿no? Ojalá el capital entienda que aquí estamos hablando justamente de los seres humanos, de una generación entera de latinoamericanos, de ciudadanos, y que es ahí donde tenemos que hacer los esfuerzos para que eso se dé y el capital entienda que estamos hablando de los futuros trabajadores del siguiente siglo. Hablamos un poquito de educación, y bueno, tu suegro es Vicente Vélez, yo lo conozco, y sé perfectamente que es el rector de la Universidad de Técnica de Manaví, una universidad que ha pegado saltos cualitativos muy, muy importantes en doctorados, en maestrías, en publicaciones, en nuevas carreras. Esa universidad se ha destacado mucho, y no es de las universidades que más presupuesto recibe, pero a Vicente Vélez se lo persigue en este momento, ¿no? Porque el pecado básico ha de ser cercano al progresismo, cercano al correísmo, como dicen ahora. ¿Qué hacer frente a todo eso, Andrés? Mira, esa es la parte quizás más desgastante, ¿no? De el poder asumir un desafío, un reto histórico, como liderar a nuestra patria. Y es que las fuerzas que no quieren los avances de la sociedad, que no quieren que retomemos el rumbo del desarrollo, del buen vivir, de la estabilidad, de la tranquilidad de la gente, empiece a buscar a los familiares de uno, cuando ellos no tienen ninguna culpa ni de responsabilidad en este mundo en el que nos desenvolvemos. Y eso creo que es lo más vil, lo más doloroso, lo más feo de la política, ¿no? Cuando se ensañan con la familia de uno, a pesar de que tengan comportamiento ejemplar o éxitos enormes en su gestión, en su vida profesional, en sus aportes a la sociedad, al desarrollo de nuestro país. Sí, eso me parece deleznable que se ataque a la familia. Yo apenas incursioné en este desafío, envié una carta a los candidatos y a los medios de comunicación, en donde les decía, intercambiemos propuestas, intercambiemos ideas, planteemos debates, planteemos planes, pero no simplemente hagamos de esta campaña ataques a la familia, a los seres queridos. Por eso yo creo que el pueblo ecuatoriano se ha dado cuenta de esa distinta forma de hacer política. Ya ha visto en esta la lista 1, que es la que ahora estamos representando. La oportunidad de una renovación de la política, de una renovación de entender el relacionamiento entre nosotros y de la posibilidad de nuevamente recuperar el futuro. Pero acabas de vivir una experiencia hace poquitos días, estás todavía probablemente adaptándote para bien, digo, de la altura de La Paz, que son como 800 metros más que Quito, pero en Bolivia viviste una experiencia poderosa. Ahí probablemente sentiste, palpitaste lo que es el sueño de la recuperación de América Latina. Absolutamente, Javier, ese viaje a Bolivia creo que fue una renovación espiritual de nuestra América. Al poder ver a un personaje que yo me atrevo a llamar el Nelson Mandela de las Américas, o por lo menos el Nelson Mandela de los Andes. Un compañero perseguido durante décadas, cuando era líder social, luego asumió la presidencia, luego le hacen un golpe, lo destierran, le impiden ser candidato, vuelve a su patria en plena gloria y decide darnos la oportunidad a nosotros de participar de esa celebración histórica. Es un gesto inigualable. Evo Morales. Evo Morales, creo yo, un héroe de nuestros tiempos modernos, y que haya tenido ese gesto con nosotros y con los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, muestra su clara convicción integracionista de unidad de los pueblos, que ahora asumimos como un desafío ineludible. Tenemos que lograr esta patria grande, que se concrete en una nuestra América, sin las fronteras absurdas producto del colonialismo, sino que realmente representa a un solo pueblo, que es el latinoamericano. ¿Qué tal tu reunión con Alberto Fernández? ¿Qué percibiste? ¿Qué sensación o qué impresión te produjo Alberto Fernández? Alberto Fernández tiene un aura de sabiduría, ¿no? Tú entras en el mismo cuarto con él y ya sientes como te permea su sabiduría, su experiencia, su capacidad de entender las cosas a partir de unos pocos movimientos o gestos. Y yo creo que esa sinceridad también que uno puede leer en su cara es tremendamente poderosa. Para mí fue un verdadero privilegio poder compartir con él una conversación larga, una conversación que nos da esperanza para nuestra América y también en concreto para el Ecuador. Me dio muchísimas pistas de lo que será el reto de gobernar, si el pueblo ecuatoriano así lo decide, en un contexto de pandemia, en un contexto de dolor, de crisis, pero también de principios claros, que es anteponer la vida de nuestra gente por sobre otras cosas. Y Arce, el presidente boliviano, Luis Arce, economista, ahí seguramente en esos metalenguajes te sentiste medio cómodo, ¿no? abriendo códigos que nos dejan afuera la mayoría de los mortales. Sí, justamente, Lucho Arce es amigo, somos amigos, hemos coincidido en espacios a lo largo de quizás más de una década. Entonces nos conocíamos ya desde antes, teníamos proyectos comunes alrededor de la nueva arquitectura financiera regional, la construcción de un banco del sur, la posibilidad de ir ganando márgenes de soberanía para nuestra América, muchísimas reuniones en donde habíamos compartido espacios, y las más recientes, tanto en Bolivia, antes del golpe, que pude reunirme con él cuando fui allá a un encuentro de economistas, donde estuvo él, y también en México, cuando él fue exiliado, ¿no? Sí. Allá, donde también le recibimos y obviamente le mostramos nuestro cariño y nuestra amistad. México, estuviste estos recientes años en México, estabas ahí ya casi terminando tu doctorado en la UNAM de México, y no sé si tuviste oportunidad de conversar con algunos dirigentes, sé que en Bolivia te reuniste con otros dirigentes planetarios, Pablo Iglesias probablemente te reuniste con él, de Podemos, España, pero en México charlaste con Andrés Manuel López Obrador, ¿hubo ese chance, hubo esa oportunidad? No, no he hablado con el presidente López Obrador allá en México, espero hacerlo pronto, pero sí me he reunido con dirigentes de Morena, el partido gobernante, con muchísimos y queridos amigos también allá en México, de distintos partidos políticos y movimientos políticos allá, que forman parte de la coalición gobernante. Obviamente mi periodo allá fue principalmente dedicado a mis estudios, pero es casi imposible, siendo uno parte del mundo político, del internacionalismo, de la integración extraamericana, estar por fuera también de los círculos y los espacios políticos allá mexicanos, así que sí, hay una muy profunda relación con ellos, y estoy orgulloso de las amistades que tejimos allá. ¿Te gustó la comida mexicana? Claro, por supuesto, sí, la comida mexicana es un patrimonio de la humanidad, y yo creo que tenemos mucho que aprender, sobre todo de cómo la marquetean bien, y es un patrimonio, como digo, planetario, ¿no? Más que el ceviche... Pero no más que la comida ecuatoriana, ¿no? Iba a decirte eso, el ceviche de jipijapa, que está entre tus platos favoritos. Sí, no, sí, el ceviche jipijapa es una delicia del Ecuador, y es material exportable, Javier, la comida ecuatoriana, yo no sé, es mucho más rica que la mexicana, que la peruana, más diversa, con más historia, con más posibilidades de proyectarse, y bueno, en nuestro gobierno nos vamos a dedicar a eso también. Andrés, quiero también hablar, y no quiero abusar tampoco de tu tiempo, porque el trote que llevas es como, maldito que te digan, ya llegas a la meta después de haber recorrido 42 kilómetros, oye, pégate otros dos kilómetros más, lo quieres matar, ¿no? Pero no quiero dejar de hablar de la internacional progresista, de la cual eres miembro, y miembro importante, porque ahí también hay personalidades planetarias, ¿no? Está ahí el griego, Barufakis, está el estadounidense, Chomsky, está Bernie Sanders en la internacional progresista, está la canadiense Naomi Klein, está el boliviano, el vicepresidente de Evo Morales, García Linera, yo no sé si está bien, pero leí en alguna parte, está Gael García Bernal, el actor mexicano, está también en la internacional progresista, y la internacional progresista, desde mi perspectiva, hace un resumen tan potente de lo que deben de ser los gobiernos nuestros, latinoamericanos, para ir abatiendo estos niveles brutales de pobreza, y sobre todo estos niveles tan brutales de inequidad. ¿Sigues activo en la internacional progresista? Sí, sí, Javier, por supuesto, yo fui uno de los miembros fundadores de la internacional progresista, es un proyecto que lo venimos cocinando años ya, de hecho, una de las ideas iniciales partió acá en el Ecuador, cuando vino Barufakis en el 2017, mira, todo, en mayo del 2017 vino acá, nos reunimos con él. Pero en el contexto ya decadente que teníamos, 2017. Antes de que termine nuestro gobierno. Ah, ya, ah, no, sí tienes razón. Pero poquito tiempo antes. Sí, poco tiempo antes, con Barufakis pensamos esto, me invitó a que participe activamente, me sumé a un grupo de activistas políticos, intelectuales, artistas, para que conformemos esto. Fui parte del primer, se llamaba así, gabinete de la internacional progresista, que evidentemente ya hace poco, hace un mes aproximadamente, ya salí de ese espacio, pues las ocupaciones de la candidatura son enormes. Pero también formo parte del Consejo Ejecutivo de la Internacional Progresista y estuve en su sesión de fundación. Pero la Internacional Progresista enfatiza mucho, por ejemplo, en el tema ambiental. ¿Tú harás o tendrás políticas fuertemente ambientalistas que protejan el ambiente? Por supuesto que sí, Javier, pero quizás con una matiz que es muy importante y tiene que ver con el concepto de justicia ecológica internacional. Porque no es lo mismo las responsabilidades que tienen los países que durante cientos de años han contaminado, han inundado el planeta con gases con efecto invernadero, que un país como el nuestro que tiene todavía una Amazonía con bosques primarios en muchas partes, con una responsabilidad sobre el planeta menor, pero con unos servicios ambientales enormes. Tenemos que hablar de la deuda ecológica, tenemos que hablar de la desigualdad en el tema de la contaminación, tenemos que hablar sobre las desigualdades en materia de flujos biofísicos, es decir, las cantidades físicas de tierra o de naturaleza que terminamos exportando al primer mundo. Tenemos que hablar sobre los tratados bilaterales de inversión que privilegian al abuso de la naturaleza por sobre a la preservación de la vida. Que claro, en la redacción jurídica no parece que fuera así, pero lo implícito es la destrucción de la naturaleza. Tenemos que hablar sobre la contabilidad. Muchos dirán, bueno, ¿y qué tiene que ver la contabilidad con la naturaleza? Que si no registramos en la contabilidad empresarial o en la contabilidad macroeconómica la destrucción de la naturaleza, todos los negocios van a ser viables. Pero si pensamos intergeneracionalmente, tenemos que incluir eso también en las cifras. Entonces los retos son enormes, Javier, y nuestras posiciones ecológicas de cuidado del ambiente, de cuidado de naturaleza, serán contundentes y fuertes, pero siempre desde una perspectiva de justicia ecológica que tome en cuenta la desigualdad, tanto entre los más afortunados y los menos, como entre los países ricos y los países como nosotros. Decimos, tenemos frente al ambiente responsabilidades comunes, pero hay que diferenciarlas, ¿no? Por supuesto, eso es también ya parte de la doctrina del derecho internacional, el trato especial y diferenciado, las responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que está en el protocolo de Kioto, que está en el acuerdo de París, y que tenemos que ir avanzando, pero que nosotros siempre estaremos insistiendo. Una de nuestras líneas claves de la política internacional será la de justicia ecológica. Eso no vamos a aflojar y vamos a unir las voluntades de toda nuestra América para tener posiciones comunes a nivel internacional. ¿Tienes una posición frente a la violencia de género, Andrés? Absolutamente. Nosotros las queremos vivas, las queremos seguras y las queremos libres. Nosotros vamos a impulsar con muchísima contundencia a la erradicación de la violencia de género. No puede ser que este gobierno haya desfondeado, haya desfinanciado la lucha contra la violencia de género. Pero nosotros no solo creemos que es una cuestión fiscal. Aquí hay que tener política pública con una dimensión de análisis de riesgo para que hayan alternativas, casas de acogida por un lado, servicios de hoteles, incluso para esquemas de menor riesgo, llamadas, sistemas de atención inmediata pero también las nuevas masculinidades. Enseñar al hombre que no tiene para qué ser machista, no tiene que ser violento. Nosotros también tenemos que asumir nuevas actitudes para enfrentar la violencia de género. Y por supuesto que necesitamos avanzar en un sistema integral con una institucionalidad adecuada. La hemos pensado mucho, Javier, y vamos a tener ese compromiso. Y tristemente, ¿sabes dónde hay que hacer muchísimo énfasis? En los medios de comunicación. Tenemos que ir hacia unos medios de comunicación que no promuevan el machismo ni la violencia. Y eso vamos a ir trabajando a lo largo de nuestro periodo de gobierno para erradicar la violencia de género también en los medios de comunicación. Sí, los medios de comunicación. Yo particularmente tengo también muchas lecturas en relación a los medios de comunicación y creo que hay que volver a una ley de comunicación que se aplique firmemente. Claro, habrá que estudiar, habrá que discutir todo eso, pero que se aplique firmemente. Ha hecho falta una ley de comunicación en todo este último periodo, Andrés. Sí, mira, es un reto muy importante para el país. Creo que el marco de los derechos humanos es el marco adecuado para enfrentar a las lógicas perversas que a veces existen en los medios de comunicación. El gran debate es si necesitamos una instancia administrativa o no. Yo creo que hay que dar ese debate. Y bueno, es un debate que lo tiene que dar la sociedad. Pero yo creo que el marco de los derechos humanos es por donde debemos ir para que así como hay el derecho humano a la libertad de expresión, también hay los derechos humanos a la honra, a la dignidad, al buen nombre. Hay el derecho humano a erradicar la violencia, a que no se fomente el odio, la xenofobia, el machismo, la violencia, etcétera. Entonces, yo creo que es uno de los debates que se pueden dar en nuestra sociedad. Y nosotros hacemos una invitación a todo el Ecuador. No solo a los que están con nuestra lista, quienes están apoyando a la lista 1, quienes están apoyando a nuestro proyecto político o lo han estado en el pasado. Yo invito sobre todo a la juventud, a las mujeres, a los grupos LGBTI, a las comunidades diversas de nuestro país, a que aporten a lo que hemos lanzado hace poco, Javier, el WikiPlan, un documento de planificación participativo que incluye el futuro igualitario en materia de género, en donde queremos que las personas, los colectivos, hagan propuestas en esa materia y podamos deliberar, construirlo colectivamente y plantearlo luego ya como políticas de gobierno. Cuando digo Mac, no estoy pensando en camiones enormes. Estoy pensando en un animalito que tú querías mucho. Sí, sí, sí. Nuevamente te felicito por tus habilidades investigativas. No, es sencillo. Son menos complejas que las que tú has debido enfrentar. Mira, sí, no, Mac, Mupi, mis dos mascotas de cuando fui niño, adolescente. Chiquito, Mupi, chiquito más bien. Sí, sí, Mupi era chiquito, uno de esos perritos chiquitos y el Mac era un gran danés. Pero sí, siempre nos acompañaron y bueno, ya la edad les llegó en su momento. Sí, pero nos inspira mucho a también respetarnos, ¿cierto? A las distintas especies, a las mascotas, a los animales que son parte de nuestra vida, ¿no? Ajá. Yo siento que hay mucha desprotección a las mascotas, ¿no? En nuestras ciudades circulan demasiados perritos, por ejemplo, abandonados, ¿no? Y los puedes encontrar en carreteras destrozadas por algún camión, algún auto, algún vehículo. Creo que mandamos un mensaje muy despiadado cuando nos acostumbramos a ese paisaje, ¿no? Sí, efectivamente creo que hay mucho que hacer todavía en materia de la protección de los animales. Lamentablemente hay un tema de competencias en donde los municipios básicamente son los que regulan. Pero nosotros queremos construir una política pública integral. Hablaba yo con colectivos animalistas, con colectivos preocupados de las distintas especies, no solo de la especie humana, sino de otras. Y creemos que podemos establecer por lo menos un marco referencial de política pública que pueda ser adoptado por los municipios para cuidar, atender, promover la adopción, también generar políticas que eviten, ¿no es cierto?, la proliferación de los animales domésticos en las calles, en la zona urbana. Entonces hay mucho que hacer en materia de fauna urbana y, bueno, también nuestro compromiso para lograr aquello. Ya tendremos otras oportunidades para seguir charlando porque se viene la parte más dura de la campaña, que a veces es el peor momento de la política, ¿no? Por lo mucho que se miente, por lo mucho que se apela a cuestiones marqueteras más que a la profundidad política, ¿no? Pero las emociones, como decíamos, hay que dejarlas aflorar también en este mundo de la política, Andrés. Sí, Javier, gracias por esta oportunidad. Yo creo que los ecuatorianos finalmente van a ver una opción de esperanza. Son meses claves que vamos a vivir en donde ese viejo país, el de la vieja política, el del codazo, el de la enemistad, se va a resistir. Estamos viendo esto en estos días, tristemente, donde se está queriendo perseguir a nuestros dirigentes de la alianza por la cual estamos participando, en donde ya hemos visto el acoso para que no pueda participar nuestro binomio. Ahora se van contra las personas, el representante legal, nuestro compañero Santiago Díaz. Pero tristemente esto es lo que va a seguir ocurriendo. Y solo la unidad de nuestro pueblo, esa esperanza que estamos empezando a sentir, que ya la vemos cerquita, ya queremos que sea el 7 de febrero, es la que nos va a permitir aguantar estos embates, superarlos, y que luego el pueblo ecuatoriano, el 7 de febrero, se pronuncie contundentemente. O sea que en la víspera cumples años tú, ¿no? Sí, yo cumplo el 6 de febrero y el 7 es la fecha de la elección. Pero ese 7 de febrero va a ser un día de enorme celebración, Javier, para todo el Ecuador, porque va a significar el abandono del odio como política de Estado, el abandono de la venganza, de la persecución, de la mala práctica política, de ese codazo, como me lo refiero yo. Y vamos a inaugurar la nueva política, la política decente, del intercambio de ideas, del intercambio y relacionamiento entre todos para poder construir mejores ideas y poder dar soluciones a nuestro pueblo. Es lo que se viene a partir del 7 de febrero y lo vamos a celebrar a las 7 de la noche. Y ya lo digo desde ya. Ya, ese 7 de febrero, a las 7 de la noche, el pueblo ecuatoriano en cada calle, de cada parroquia, de cada cantón, de todas las provincias del país, saldrá a festejar con alegría y entusiasmo, abandonando el odio, dejándolo atrás y retomar ese futuro para nuestra patria que nos llena de esperanza. Andrés Arauz, en esta entrega de Palabras Sueltas, aquí por la plataforma colectivosa a la que se suman, le reitero, otras plataformas en esta entrega especial. El escenario también ha sido especial y hemos preferido hacerlo presencial, advirtiéndole a usted que hemos tomado todas, todas las precauciones de bioseguridad, distanciamiento. Ahorita no se puede hacer con la máscara porque no nos entenderíamos si usáramos la máscara, pero hemos tenido todos los cuidados con lo que le queremos decir a usted, que usted conserve esos cuidados. está en sus manos también cuidarse porque las políticas públicas no nos están cuidando y eso es lo lamentable de esta hora. Nos vamos, siempre a usted le agradecemos la compañía. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!